¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y como siempre suele pasar últimamente en todos los roadmap de un nuevo año de R6, amigos y amigas Cada ciertos meses o cada pocos meses de una vez anunciado todo, pues hay cambios ¿Por qué? Porque bueno, por lo que parece últimamente Ubisoft, en estos últimos roadmap de cada año En el año pasado pasó exactamente lo mismo Pues yo que sé, se motivan, algunas veces yo creo, bueno, informando a la gente sobre cuándo pueden llegar a venir las cosas, X cosas en concreto Y claro, pues luego pasa lo que pasa, no tienen tiempo para traer esas cosas en ese momento que publicaron Y claro, pues tienen que ir atrasándolas, ¿no? Entonces hoy, amigos y amigas, Ubisoft una vez más ha anunciado retrasos en cambios que ya teníamos anunciados Que iban a llegar para esta próxima temporada, por ejemplo, temporada 2 de este año 8 Y te voy a decir año 7, pero bueno, año 8 de R6 Que como digo, serán atrasados si vamos a comentar en este vídeo Así que por cierto, antes de empezar, puedes dejar un like, puedes dejar una buena suscripción No lo suelo decir nunca, la verdad, porque lo suelo dar por hecho Al final es completamente gratis, no te cuesta absolutamente nada Y si te gusta el vídeo, en este caso informativo sobre R6 Pues te animo a que te suscribas y dejes un like a este vídeo Porque aparte de subir este tipo de vídeos sobre información, en este caso sobre el juego Pues también subo muchísimas otras cosas de R6 Así que si te mola, pues te animo a que te suscribas y dejes un like, por supuesto Pero bueno, amigos, vamos a lo que vamos Básicamente lo que os he comentado Han atrasado cosas que anunciaron que iban a traer, en este caso, para X temporada Y hoy, pues como digo, han anunciado su retraso o su avance Que por supuesto, aparte de retrasos, hay avances para, en este caso, equilibrar un poco todas estas temporadas Estamos ya prácticamente terminando, por cierto, la temporada 1 de este año 8 Así que no tiene que quedar mucho para que tengamos información, yo creo, sobre esta temporada 2 Así que todo el mundo atento, presente, observante, incluso Por el hecho de que, ya te digo, o sea, se han pasado 3 meses bastante, bastante rápidos Y la verdad que sobre la temporada 2 no tiene que quedar mucho Bueno, actualizaciones de la hoja de ruta, vamos allá Característica principal, en este caso, lista de reproducción de los modos arcade Para la gente que no lo sepa, bueno, anunciaron con este Roadmap Anunciaron con este año 8 que iban a llegar Diría que para esta segunda, tercera temporada, no me acuerdo muy bien Pues en este caso, eventos para siempre Como los que hemos tenido estos últimos días De Rainbow Six Magic Yo que sé, el modo este de solo disparos a cabeza Ese tipo de eventos, pues los vamos a tener O los van a poner, mejor dicho Para poder jugarlos siempre, cuando queramos Y cuando entremos a R6 Bueno, pues esto se sigue manteniendo Esto va a llegar para la temporada 2 De este año 8, es decir Para la próxima temporada esta Que como he dicho antes, no tiene que quedar mucho, ¿vale? Es una de las listas de reproducción más esperadas Y nos complan a anunciar que gracias a todo el arduo trabajo realizado Esta función se lanzará en la temporada 2 Pronto podrás jugar varios modos de juego nuevos Y disfrutar del regreso de partidas fuera de lo común Aparte de las partidas rápidas Aparte de las unranked y aparte de las rankeds que hay Van a meter estos modos que os he comentado antes Aparte, meterán nuevos Pero bueno, digo que van a meter los que ya conocemos Porque ya sabemos como es Ubisoft Y por supuesto van a aprovechar Lo que ya tienen hecho, ¿no? Quiero decir, no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Bueno, seguimos en este caso Mapa consulado Rework del mapa consulado Bueno, pues como se anunció Se sigue en este caso manteniendo Para la temporada 2 de este año 8 Es decir, para la próxima temporada esta No tiene que quedar mucho Como bien he comentado antes, ¿vale? Esto se sigue manteniendo exactamente igual Rework del mapa consulado Que por cierto, para la gente que quiera verlo Pues ahora mismo estará saliendo en pantalla el vídeo Para que podáis ver algunas imágenes Porque sí que es cierto que la presentación de este roadmap Enseñaron algunas imágenes sobre el rework de consulado Luego tenemos nuevos modos de objetivo en el campo de tiro ¿Vale? Nuevos modos Bueno, van a ampliar un poco este campo de tiro Van a meter nuevas cosas Y esto llegará también para la temporada 2 de este año 8 Es decir, la próxima temporada esta No queda mucho tiempo Así que esto del campo de tiro también se comentó También se enseñó en el vídeo que ha salido antes Os lo vuelvo a poner ahora Pero lo importante Habido semillas Llega ahora ¿Vale? Como digo, todo esto llega para la temporada 2 Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos un retraso Para, en este caso, el rework Al operador Operadora, mejor dicho Frost Un rework que también Se enseñó en el día de la revelación del año Que comentamos Que vimos imágenes Que vimos lo que querían hacer con Frost Que me pareció una puta locura Que bueno, comentándolo muy por encima Básicamente tú ahora Con este cambio Cuando te comas Una trampa de Frost Vas a poder moverte Pero Te vas a ir desangrando Como si estuvieses injured Pero más rápido O sea, te vas a poder mover Y obviamente Te vas a desangrar Más rápido Que una persona Que se quede injured de normal ¿No? Entonces, bueno Ese cambio brutal Que le iban a hacer A la trampa de Frost Pues la verdad que Que estaba muy guapo Y quería verlo dentro del juego Pero bueno No lo vamos a poder ver Porque este cambio Amigos y amigas Iba a llegar Para esta temporada 2 De este año 8 Pero Lo van a atrasar En este caso Para la temporada 3 Queremos asegurarnos De no entorpeñar Perdón La efectividad De nuestra querida Operadora canadiense En el campo Mientras buscamos Brindar Más equilibrios Y oportunidades de juego Con la actualización De su dispositivo Bueno Temporada 3 Año 8 ¿Vale? Lo van a atrasar En una temporada Era un cambio Que me apetecía muchísimo Probar Que no tuve La opción De probarlo O sea No tuve la opción No, no pude probarlo Y es un cambio Que como digo Prometía muchísimo Y que ahora Pues nos vamos a tener Que esperar 3 meses más Aparte de lo que queda Para que termine Esta temporada Así que aproximadamente 3 meses y medio Yo creo ¿No? Entonces bueno Es un cambio Interesante Que como digo Pues hasta la temporada 3 No vamos a poder ver Por cierto Alguno de vosotros Que no haya visto El vídeo Que no haya visto Las imágenes Las imágenes Cuando os enseñó Tú te vas a poder mover Cuando te comas La trampa de Frost Como un Injur Pero obviamente Como una persona normal Que queda Injur Vas a dejar Un rastro de sangre ¿Vale? Exactamente igual Muy guapa A mi me gustó mucho O sea Yo cuando lo vi Me pareció una putísima locura Y sinceramente Me moló mucho la idea ¿No? Me moló bastante Bastante la idea Pero bueno Veremos a ver Que acaba pasando De hecho Vale sí Claro Es que no me acuerdo Muy bien No te podías levantar Tú solo Diría ¿No? No te podías levantar Tú solo Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que eso De levantarte tú solo No podías hacerlo Yo creo que no No lo sé muy bien No me acuerdo La verdad Como digo Bueno Tenéis el vídeo ahí Para que vayáis Que ya lo reaccionamos Que ya lo reaccionamos Perdón Hace meses Y no me acuerdo muy bien La verdad Pero bueno Básicamente Es eso ¿No? Nuevo dispositivo Bloqueador De observaciones Este dispositivo También lo anunciaron Y lo enseñaron En funcionamiento En esta revelación Del año 8 Y bueno Por este retraso Al rework de Frost Que iba a llegar Para esta temporada 2 Para esta próxima temporada Pues lo van a mover A la temporada 2 O sea Está muy bien ¿No? Retrasan una cosa Y por lo menos Adelantan otra Que obviamente No es tan impactante Como el rework de Frost Pero oye Pues no está nada mal Bloqueador En este caso Observaciones Básicamente Lo que era Es que los drones No van a poder ver A través De este dispositivo Una vez Este desbloqueado Bueno si Desbloqueado ¿Por qué? Porque cuando Cuando lo tiras En el suelo Es como que Suelta una pantalla Hacia arriba Que impide En este caso Que los drones Puedan ver A través De ella Obviamente Los agentes Si Por supuesto Pero Ya me entendéis ¿No? O sea Lo han hecho Simplemente Para los drones En ataques O en dispositivo Defensor Por cierto Bueno Y luego tenemos Una cosa Que no sabíamos Esto es una cosa Que no sabíamos Esto es una cosa Que han metido Ahora nueva Perdón Y Básicamente Lo que van a hacer Es un pequeño Rework A Grimm ¿Vale? Este personaje Que no lo utiliza Ni mi putísima madre Es una gran mierda Pues por lo que parece Le van a hacer Dos tipos Le van a hacer Un rework Le van a hacer Un cambio Y este cambio Se consiste O está compuesto Por dos partes ¿Vale? La primera parte Como bien podéis ver aquí Llegará para la temporada 2 Para esta próxima temporada De este año 8 Y la segunda parte Llegará para la temporada 4 O sea Dos temporadas de diferencia Para la segunda parte Del rework de Grimm ¿No? De esto No hemos visto Absolutamente nada No sabemos nada De lo que le van a hacer Ya lo veremos Dentro de poco Lo más seguro Pero aquí nos confirman Que para esta temporada 2 Se viene un cambio a Grimm Que no estará terminado Porque lo terminarán Para la última temporada De este año 8 Es decir Un rework Yo creo Al personaje Que consiste de dos partes ¿No? Así que bueno Pues veremos a ver que pasa Obviamente lo han hecho Para Que el personaje Se utilice algo Porque es una gran mierda Como digo ¿No? Entonces pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Simplemente comentar Pues estos últimos cambios Que han habido A partir de hoy En este Roadmap Como digo Se quedaría en este caso Como el rework de Frost Para la temporada 3 Se quedaría en este caso La temporada 2 Con el nuevo dispositivo De observación Para los drones Que está muy pero que muy guapo Con el rework de Consulado Para esta temporada 2 también Con eventos permanentes Para siempre De modos arcade Para la temporada 2 Y también Con En este caso Cambios En el campo de tiro La temporada 2 Viene cargada De contenido Y eso me gusta Eso sí La temporada 3 Bueno Veremos a ver Que acaba pasando ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Porque lo digo Porque yo creo Que aquí hay poco contenido Pero bueno No pasa nada Veremos a ver Que acaba pasando Ya sabéis que esto Aunque se haya anunciado Dentro de un mes Pueden anunciar una cosa Completamente diferente Y decir Oye mira tal Que vamos a tardar Más de lo previsto Y ahora El rework de Frost Se va para la temporada 4 Y lo que hay en la temporada 4 Se va para la siguiente temporada Del año 9 O sea Pueden hacerlo ¿Vale? Porque ya lo han hecho Pero bueno Veremos a ver Que termina pasando Coger esto con pizzas Obviamente esto es algo oficial Pero como digo Puede cambiar Así que pues nada Espero que os haya gustado el vídeo La exocreción se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós